Tampoco tanto, Dios, a ver ya Pues ya estaremos, tío, tío, de nuevo en el IDL Son la llave Hoy, por fin Tengo la gran noticia De que Hemos llegado a la Grandiosa cifra De 500 Ay, que hartura, de verdad Que harto, estaba ya de hecho 500 se va a comprarnos la piedra De furia, ¿vale? La piedra de furia Pero antes hay que hacer varias cositas Como siempre, vamos a ver que tenemos No tengo, ah, quizá no sé en el directo Vale, 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 perfecto También Me compré estas porquillas Que ya en verdad me da exactamente igual Me puse Todas las cosas excelentes Estuvimos mirando todas estas cosas excelentes Concedimos el logro Estuvimos hecho un poquito más ¿Eso qué es? Pues la danza, ¿eh? Que rara, ¿no? Para hacer una vaga La hace como la daga ¿Ve? Bueno, pero vamos Lo que yo quería ver es Vámonos a la A la aldea Que por fin también Conseguí los punteles Los punteles de De para el escudo Del coinbo Eche de la vez ¿No vale? Esta ya hemos jugado Es que vamos a comprarnos No se estaba otra vez El druid aquí Lo suyo sería esto en verdad Esto tiene que ser la pizza Pero vale 160 Para venir A comprarnos esto Esto se hace a punto de usar Confirmar Bien, derrosador Me han dado un logro y todo Vale ¿Eh? Ah, misiones tú Hola Veo que lograste poner Tu mano en el escudo De coinbo De hecho He estado ahorrando Para eso Pero ahora que lo tienes Supongo que tendré Que buscar algo más Bueno En realidad Estaba planeando Venderlo en el mercado negro De todos modos ¿Sabes qué? Como ya no lo decides ¿Por qué no tomas esto? Nueva mejora disponible Tomo de coinbo Es bastante inútil Para mí Ahora que no puedo Ponerme mis manos En el escudo Ahora disculpe Necesito tener más pizza De asesino Buena suerte ¿Cómo? Debloquear nuevas mejoras De ascensión Ah Esto Vale Esto me spoilearon ¿Verdad? Era esto de aquí No me lo veis ¿No? ¿Esto qué? Aumenta Uff Espérate Esto es el que tengo Que hacer yo cálculo Ay la madre que me parió Aumenta el máximo Del multiplicador del combo En post-fade No sabemos lo que es Aumenta el máximo Del multiplicador del combo Por cuatro Aumenta el mínimo Del multiplicador del combo Por uno Es barato ¿No? Es barato todo A ver 600 millones Ahora no lo compramos Tengo de sobra Para esto Vale ¿Esto qué? Incrementa el valor De moneda Solo al recogerla Un 15% Vale Compratelo Después de 10 billones No me vaya a quedar Aumenta el máximo Del multiplicador del combo En más 8 10 billones Ah pero Ah esto es que queda Para siempre Después de la compra Debes ultra ascender Al menos una vez Para activar la mejora Amigo mío Vale ¿Y esto qué? Aumenta el multiplicador del combo En más 0,01 Por moneda recolectada Vale Lo tenemos todo Lo del coinbox Tenemos todo Lo del coinbox Vale Esto era en Esto era en la etapa bonus ¿Verdad? Lo del coinbox Es que no tengo ni idea Que de eso hay Hay logros De los del coinbox Espérate Pero habrá que ponerse ¿No? Me imagino ¿Dónde está? Vale Contigo multiplicador De bonos De recogida En moneda Al no perder Ah Mira que está aquí También Es el normal También Ah Que es siempre En realidad A lo mejor No es la mejor Manera Ya lo he perdido Es que Esto es un coñazo Tío Lo de Lo de los Bichos Esto Que lo he puesto Para Porque tengo la maestría Ya de tanto De los de arriba Como los de abajo ¿Vale? ¿Y esto qué pasa? Que tengo que hacer Bah Matas qué Espérate Haciativo esto Esto hubiera Eso bueno En una De esto De moneda ¿Verdad? ¿Cuál era El logro? De hecho ¿Cuál era El logro? Wow Ha desaparecido Vale Esto era Vamos a ver La etapa Bono Creo que era aquí Lo del Modo Coinball No sé Si se mantendrá ¿Eh? Vamos Estoy investigando Esto no tengo Ni idea Al que me había Dicho mucha gente Que esto es muy bueno Que ganan muchas monedas Y no es que no es cuanto Pero Todavía no lo había tenido La oportunidad de probarlo No voy a No voy a utilizar Las flesas ¿Vale? Para que no me Para que no se me Cabe ninguna moneda Y que no No alarmarte ¿Por cómo No has podido Utilizar Las flesas Y estaban En modo Lo típico ¿Vale? Lo que me Dicía a veces Voy a tirar Una esquina más ¿Vale? Es que la caja Hay que cogerla Vale Tenemos todas Las de hecho Yo quiero saber Si esto se mantiene aquí Ah no Se pierde Se pierde Entonces La cuestión Es coger Bastante montículo Imagino Cagada ¿Vale? Bastante montículo Y en la última zona Que es Donde más Porcentaje Dará de moneda Ahí me va a dar Un Un A lo mejor Por 15 ¿No? De Del modo Coinball No lo sé Recompensa aumentada En un 35% Antes que Que ha llegado Al 12 Creo llegar Al 15 Al 15 No es Es 7 Que pesa Me da curiosidad La última zona Lo que pasa Es que no voy a conseguir Muchos montículos Porque como tengo La Ha salido Lo de los puntitos Estos rojas Esto hace Que vaya Al saco Paco Entonces No va a dar tiempo Un 15% Es lo mismo Que teníamos Antes Es que Tres montículos Es muy poco 15 16 17 18 ¿Cuánto es el máximo Que puede tener ahí? Lo que no me estoy fiando Es las monedas Que estoy ganando Vale Por lo menos Vamos a coger Los de abajo Los montículos de abajo Este creo que también Lo ha cogido Vale World No Vamos a tener aquí Un bajo bonificación Que flipa Madre mía Vamos a acumular Las tres cajas Para darle de un toque Vale Fiebre de piedra Pof Esto Y pero Ah, está aquí Tampoco tanto ¿Eh? Yo creo que tampoco tanto 18 Llega por 20 Vale, bien Este era el logro Otro logro Ah, el máximo Es el 20% El por 20 Es el máximo Vale Y esto de gratis Espada crisis Ayer tuve un Con lo de esto Las opciones No me dan las opciones Que me ha dado De hecho Uff Bueno, es como esta Pero esta Esta es mejor Tío Encima tiene Más Más 1 con 2 Por ciento de bono Ah Mejor que esta Es mejor que esta Pero bueno Vamos al lío ¿No? ¿Qué quiere esto? ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido A mí aquí Parpadeando Si ya lo hemos cogido Bueno Vamos a ascender Primero De todo ¿Vale? Ascendemos A ver Eso me da exactamente igual Y nos vamos A comprar Por fin Esto Voy a preparar La captura De pantalla Comprar Por fin Paco Tenemos la piedra Lo que pasa Que tengo que No me va a salir Aquí hasta que nos Ultra ascienda Pero vamos Que vamos A ultra ascender Porque tengo 18 punteles ¿Vale? 18 punteles Que me quedan 26 Que no la voy a conseguir Paso Ultra ascención No hace tiempo Que no ultra ascendía Empezar de nuevo Ah, por cierto Los tenía hechos Al máximo ¿Vale? Todos los súbditos Los tenía al máximo Y por eso me han dado 600 y pico De divinidades Eh ¿Esto qué? Uno puedo Piedad del tiempo Madre mía Que bien se ve Esto Esto Ultra punto de vecinos Restante 19 Gastar Uno Esto es nuevo Que tú puedas Adjudicar Cuanto punto Te quieres gastar El nuevo Esto está bien Ya tenía que ir De uno en uno Creo recordar Que tenía que ir De uno en uno Bueno, lo importante Piedra de furia No me da absolutamente nada Almas de De modo furia Un Cero Valor de moneda Del modo furia Y duración del modo furia ¿Vale? Nos da un 5% Un 16% Y un 18 ¿Y cuánto me da Por 19? Que te voy a meter 19 puntazos Más 37 Y nada más Si es primero Hací un 5 ¿Vale? A ver Quiero ver el progreso De cómo va De poquito a poco Dame un 5 ¿Vale? Y ahora ¿Cuánto me va a dar? Otro 5 14 Ya ha bajado A 4 A 3 3 3 3 2 1 Buff Ya va Ya va de 1 En 1 Madre mía Vaya estafón Esperamos Que me lo voy a gastar Todo aquí Mejoramos Esta piedra Al tope Ya no tengo Ningún punto De 19 A hinder Tirón Está guapísima Mira De hecho no me había fijado Yo que giraban Y tú te pones encima Esto es una porquería La pobre Una porquería ¿Y esto cuánto sube ya? De 1 en 1 Tío De 1 en 1 Pero aún así Sigue rentando Esto Aunque me vaya dando De 1 en 1 Sigue rentando A gente Bueno y por aquí Tengo 0.0 Ahora es lo típico ¿No? Ahora tengo que Que subir Hecho Comprar todo lo disponible No tengo ni el dash Me voy a meter Hecho rápido Para que Yo que sé Para ahí El escudo Que poco vale El escudo ¿No? Que rápido Me he puesto Lo de las monedas Para Me creía que me he perdido Todo mi casa Comprado todo papu Ahí está Va a ir desbloqueándolo Rápido Y a ver Ah Hostia Verdad Nueva entrada Esto podría hacer Otro videito Me lo dijo El mister Hugo De Como ir completando Lo del bestiario Este no lo tenía Datos Dos de alma Este no lo tengo Y este tampoco Porque del tirón Y de eso no lo tengo Ninguno Este Ah y este lo he matado Es raro Este no lo tengo No lo tengo No lo tengo Este aquí Voy a hacer Como conseguir Estos visillos Pero bueno Comprándote cosas El anillo de la suerte Ya está Vale Vale Este vídeo O sea Hoy es sábado Vale Y mañana Y mañana Mañana Voy a hacer directo Ah no puedo Todavía Bueno pero Cuando lo veáis Ya lo tendré Mañana domingo Voy a hacer directo Ultrascendiendo Otra vez Vale Que Que alguien me lo pidió Alguien me lo pidió Que ultrascendiera Imagino que para ver Cuanto tardo yo En En volver Digamos A donde estaba O sea Tener todo hecho Y yo creo que En unas dos horas Tres horas Como mucho Lo podemos hacer Ah en que ya lo sabéis Mañana hay directo Si lo estáis viendo El sábado Es mañana Si lo estáis viendo El domingo Es hoy Ah en que ya lo sabéis Trece minutos Este videito Ha sido más corto Pero bueno No pasa nada Ya la tengo todas Tenemos todas Recogemos Todo Me hace falta esto Tío Pero para esto Me hace falta Un billón Ahí está Hay que matar a bispa Esto es lo típico ya Hacer las misiones Del principio Esto es lo más coñazo En verdad Las misiones Uff Ya tenemos a este Este me va a dar Ah este tampoco lo tenía Experto en los motos Ahora voy a ganar Un montón de Ahora tenía Uff La diferencia Del de Jader Del otro Y este no lo tenemos Maestría Ni este Que no lo tenemos Ni en tres estrellas Cuarenta y pico mil Pero vamos Esto se consigue ahora Ahora que estamos aquí Mata dos gigantes Ya lo hemos hecho Ah por cierto En trece segundos Vemos lo que me da aquí Ah pero espérate Que es que no estamos Consiguiendo Vale el frasco Pero me hace falta esto Y para esto Que es lo que me hacía falta Eh 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 Para buquera Si hay que Hacer atento A las caleadoras Esto era la vaga Recolectar Hay que coger Una caja Pero en condiciones Vamos a coger una caja Para ver Esto en bien Vale Que como ahora No tengo Lo de la caja Que se te quede En la cabeza Pues la liamos Pare Que nos escapa Y ahora esto Va tolín Tío Esta no Pare Esta no No me lo voy a poder Zartar ¿Verdad? Esto ya ha completado No es que no era Ni la misma Me voy a tirar Eh no Lo voy a hacer esto Uff Que zartito más bueno Hombre Si hubiera No estado grabando Lo hubiera eso Vamos sin pensarlo Porque pues te da Unas hartas de monedas Te da unas hartas de todo Aunque es la primera etapa Yo no Fuf Ahora no me acuerdo De nada De la primera etapa Eh Ah bueno Esto debería de comprarme Aquí cosas Que no lo he hecho Y me ha pasado Vale Compra 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 aquí Aquí no puedo comprar nada Y yo ¿Cuánto va a tardar En salir una Una caja? ¿Dónde está la caja? Ahora sale Súper poco ¿Y veis la diferencia De el tramo Que hay entre Patrón y patrón De moneda? Eso gracias a la A la piedra verde A la de la esperanza Este daría Un montón de armas Ahora mismo Para donde yo estoy Pero Como no me sale Vale una caja De las que quiero Pues me como un mojón Vale Ocho mejoras Compradas Este no puedo Porque Matar Avispas Y en el directo Ya os enseñaré El truquito También En vivo De como es Lo de Resetear Las ocho horas De aquí Bien Una cajita Picha No veas No puedes fallar Vale bien Valor de moneda Por 20 encima Vale Un millón y pico Y ahora vamos a activar esto Que quieres tú Que me habrá desbloqueado algo Compra aquí Compra Vamos a ver esto Por cuanto me das Ah Hostia Bueno Hostia no Porque no lo tengo Esto aumenta a 37 Que son los puntos Y valor de la moneda Esto es nuevo Esto antes no venía Por 200 y pico Mira que de puntos Tengo 408 Esto es una barbaridad 408 puntos Esto es una barbaridad ¿Por qué? Porque ahora cogemos aquí Nos vamos a ascender Ascendemos Con 408 puntos Tenemos ya un multiplicador De De 408 monedas Y ahora empezamos A comprarnos aquí Lo primero Bueno Esto ya lo teníamos Esto que es Ah esto es lo que Que ya por hecho Al principio Cuando ultra asciende Que ya por hecho Porque te habilita Las divinidades Y yo tengo Todas las divinidades Hay que Hay que ir pa'ca 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 Y pa'ca Y ya tenemos Todas las divinidades Eh Habilitadas Y ahora Hay que ponerse esto Que esto siempre se me olvida Venid pa' aquí abajo Y ponedme esto Eh Incrementa la duración Eh Vale 200 Cuando esto me gusta también Esto vale 10 Ah Venga ya Por esos puntitos No tengo este No pasa nada Vale ¿Y qué más tenemos por aquí Que podamos desbloquear? De eso no se ha Desbloqueado nada nuevo ¿No? No 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 Bueno ya Eh Y Cogiendo de todas las porqueritas De por aquí Misiones permanentes Desbloqueadas Ah Uff Menos mal que me he acordado Eso es que A partir de ahora Ya tengo todas las misiones Otra vez aquí Y no tengo que volver A hacerla ni nada Eh 25 Ve comprando Dos de cosas Vale Mientras el juego se ha cerrado Me da falta Hecho Lo quiero Incrementa la duración Del evento Un 40% Da mi bonificación De monedas Monedas Hecho Vale Relativamente Barato Listo Total Tampoco voy a avanzar Mucho más Porque si voy Bueno A avanzar mucho más Mentira Tengo que Tengo que comprarme Hecho La ultracención Si no me la compro No puedo hacer Hecho para el domingo Pero vamos Que hecho Está eso En un momento Vamos Lo de conseguir La ultracención Que he hecho Muy rápido Muy fácil Y ya habéis visto Lo que se puede conseguir Con el modo furia Tenerlo desbloqueado Siempre Y encima Con la piedra Con la piedra Es que me ha dado 58 Almas ya Esto es una barbaridad Para el principio Del juego Esto es una barbaridad Con 58 Ya te puedes desbloquear Un montón de cosas De aquí Pues fíjate tú Te haces del tirón Sin pestañe Pero vamos Esto lo digo yo Mucha gente Que me dice Que yo veo Como vas tú Y es que parece Otro juego Llevo 334 días Es normal Que ya vayas Con 334 días Que no hago bien Lo dicho Me despido aquí Me gustaría Una harta Que todo el que vea Estos vídeos De verdad Que yo sé Que hay una harta De gente que ve Estos vídeos Y todavía no se han suscrito Al canal Que es gratis Que no cuesta nada Y a mí me ayuda Una harta Suscribiros Dalo al like Que tampoco cuesta nada Un like Que a mí Me ayuda una harta Aunque ustedes no lo creáis Me despido Lo dicho Dadme en los comentarios Lo que os parece El modo furia El modo coimo Que también lo hemos visto Que no sabía yo Que estaba Que era así Y lo dicho Suscribiros Dalo al like Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!